de verdad que los tatuajes duele más que esto va que si va nada esto entonces para vos pero ya está hace una cara de placer como un palo pichón no tienen mucho veneno como el palo está pequeño y aquí no los tristes los vices ya quería soltar acá me encho corrido aquí también queremos cuando uno quiere hacer las cosas lo hace para que veas si hay llorón escondiendo esta de tortuguita estaba choco mirame mirame hasta las patas hasta las patas ahí picó en la lengua que anda otra pero de otra más grande todavía gran lomo tiene melo ahí le mata bien la amiga hay usted que si se le hinchan es porque tiene mala circulación si claro 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 no es igual que yo una terapia si tienes mala circulación si en realidad ayuda ahí activas tus nervios en una terapia estás a morir ya haciéndonos una terapia vaya gente que le pongan abeja a las personas que le ponen aquí en las rodillas para eso le pusieran hormiga también pero es que es más fuerte de la abeja por eso es que penetra más hasta las capas ya aguantaron ya aguantaron vamos entonces ya estuvo yo me voy a llevar el palo que es fácil este reto que aburrido no me gustó ustedes pensé que iban a ver más llorados si yo pensé que iban a ver más ajá eso me pregunto yo o que les pasó un reto mental mire me picó una aquí mira y este durmió ahorita siento como dormida la lengua ya quiero ver Lipe le tincho toda huepuchica dale vuelta al otro lado huepulla que onda Lipe dale rico a la pica de abeja me llega con esto chocarla doblala 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 así haces así no pero eso guerrero vos hizo como que vos hizo digno de amarte de cuatro cámaras bicho tiene yeso ajá el ave choco este alipe y dale una para alergia mira a mí solo aquí fue que me picaron va a tomar para lejos tomate una para la bebé yo le voy a dar aguita échatele la boca la pastilla abre bebé abra eso niño rico el más guapo de toda la delicia yo creo que el agua tiene que ver como que a los morenos les ataca más bueno negra mire yo me fui a la vara ahorita no pero no porque el peye es moreno la norma es negra mira la gran diferencia los dos los he peinado yo porque andaban todo el pelote suelto como siempre vaya está bien a las nayeles también la peinaste de casualidad porque las nayeles no venía no las nayeles es peor que te picaron un poquito también a boca si o te picaron hay peinillas grave pero fueron pocas ajá tal vez más ratito te ponen un poquito más sí pero se te van a calabran mire huyendo sale peleando por las uñas anda es que me ponen mal con nada ya nada de la niña voy a verle la panza voy a verle la panza si es que es abicha así es alérgica ella sí es alérgica también mire jajaja grandes chibolotas le ven porque que anda permiso permiso perdón mira la mano no la panza niña es que sabe de cuando me fijé de cuando le pico una aquí andaba toda roja pero la mano no casi va no como no también pero no le explicaron mucho yo ganas de ir a poner la cara me dan ahí no te quedes con la gana con estas picadas con estas picadas es inmune o una de las picadas esas yo todo es que si en realidad se controla con la mente en el huevito en el chiquito ya vos también he dicho en la mano mira pues todo esto aquí grande el bordo yo siento raro porque quiero cerrar la mano en el huevo porque la siento no dijiste vos que no era alérgica no era alérgica no era como grandes bordos que andan aquí a no ser el hueso vos no es mi choo la izquierda no es mi choo como me la ve a esta bicha le hice una trenza y a la desarmo para andar el pelo suelto va a creer que Julio peinando y peleándose con ella porque él tiene las uñas más largas y mejores las dos manos nacivos este es envidioso no pero por qué motivo las andas largas porque pues me sirven para rascarme bañate churro no me quedo tanto cabal cabal no hacen nada poquito pero este lado más que todo pero es que ya no sentía nada la mamá del ibani es más efectiva que la viaja de la cocina por qué ya no le creo solo para agarrar pues la no pero le diga yo la y todavía alimari pidiéndole tortilla y la tortilla le dio va a ibania va a ibania me dijo que no había tortilla claro 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 no es que está en la voluntad y todavía pidiendo más no no es lo que yo digo ya se fue alimari ya se fue alimari ya se fue alimari ya se fue alimari entra moto aquí aquí dónde me da los besitos alibania cuando me van a dejar ah si ve hoy está bonito el callejón y es la valida ya por él vive la chica y es la valida ya por él vive la chica y no está arriba y luego aquí ya no se puede pasar carro al otro lado carro no carreta así carro no carreta y paso dijo o pero porque han metido que esa máquina está aquí va porque aquí con maquina de al lado yo creo que la fresa no iba a ser eso cuál la fresa no te conoce todavía pero todo el calzón le tomó choco de pastillas pero sabes que algo que me sorprendió la camila lo hizo cambiar vos no pudiste hacer tanto tiempo que lo tuviste y no lo hiciste lo que pasa es que cuando estaba conmigo no salía de la sede solo se mantenía de mecánico entonces yo para el mecánico yo si lo apoyaba ahí no te aceptamos esa opinión estamos hablando desde antes que el guardomero venía mire algo que me sorprendió a la primera que lo sacó y lo hizo hacer que cosa que a vos te costó como por cuatro años porque yo no yo no yo no salgo de mucho de la sede entonces además le iba a llevar también a los días que salíamos los otros al río cuando llegamos allá que el gordito no salía pero la camila lo logró sacar de la sede es cierto porque no quería venir de gordomero que lo fue a través de la mano yo te voy a agarrar de fuera de la sede o sea aquí además oiga 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 la camila es única así le dice a todos siempre los hombres son la única cuando por allá tienen hasta 5 no porque preguntele a mamá si tiene otra camila ahí quedate vos que venir a hacer la paz a que me vaya como está ocupada allá hago comida que deba si usted cree que yo quiero seguir jodiendo ah aquí no estamos jodiendo aquí estamos trabajando pobrecito Henry es que no venga y Henry suave ahí quedaste vos no voy a hacer que en la bajada te vayas a joder las patas ya vamos para arriba anda a cortar mejor mangos de palo subiste si es la mentira que dice el gordo siempre va va Henry por eso te amo decirle yo ya le vi ahora me di cuenta que tengo una psiquiatría vaya a Henry pensalo bien Henry el problema es que usted no sabe con de su cuarto hazlo hazlo hazme de ahí que te ve de ahí que te ve si o no que este junio no� esté tls es mano es es pero no nadie Milan Ella no tiene otra Camila.